Música Somos testigos que el arte une, transforma y construye sociedad Música Exaltamos a los artistas que llevan en alto el nombre de su tierra y sus tradiciones Música Hola, hola, qué rico saludarlos nuevamente a través de este espacio cultural Que busca resaltar el arte y la cultura del catatumbo colombiano Hoy conoceremos los actos o participantes que han sido elegidos como finalistas De este festival catatumbo cultural Ellos han ganado el corazón de nuestro jurado Y por supuesto el de todos ustedes quienes nos escriben a través de redes sociales Y nos dicen cuáles son sus favoritos Música 10 serán los grandes finalistas de nuestro festival cultural Pero de ellos solo 3 serán los ganadores Quienes tendrán increíbles premios Y que además tendrán gran motivación para seguir con sus carreras musicales Para ser específicos este año Ocaña, Talent y Aso Municipios Entregarán a nuestros artistas ganadores los siguientes premios Para el tercer lugar, 500 mil pesos en premios Para el segundo lugar, un millón de pesos en premios Y para el primer lugar, dos millones de pesos en premios Incentivos que sin lugar a dudas Tienen un gran aporte para las carreras de nuestros artistas Mientras seguimos conociendo los actos finalistas de este festival cultural ¿Qué tal si disfrutamos de esta presentación que con notas urbanas Nos muestra Ocaña como nunca antes? Catatumbo cultural Catatumbo, Catatumbo, Catatumbo festival Catatumbo cultural Catatumbo, Catatumbo Buscando la manera Seguimos de pie Seguimos pa' la vuelta Hay gente esperando que caiga Ya me he dado cuenta Por cualquiera en la vida no se frena Seguir echando pa'lante el lema Y sin rencores con el que se viró Con el que se viró Por mí la familia Creí, lo hice y me vi Bien clean con mi team Voy por mi pinky ring No hay camino diferente Mucho hate, bastante se josea Y desconfiado El que menos pensas es una gonorrea Tengo un par de motivos pa' salir a ver Cajar, por eso duro me paré Y pa'l que quería verme mal aquí Cada vez Esto mejora Ustedes un guppy page Andamos de relay Sonando cabrón Los tenemos Dando replay Buscándonos la vida Para algo nuevo Ninguno de relevo Sigan criticando Pero no los veo No se les quita ese cebollos Tranquilo viendo Como me lo besan Parece que a Dios rezan Aquí todas las baby's tienen destreza Y esa y esa maleza Perros somos los mismos con o sin cuch Trabajando todos los días A ver si vemos la luz Aquí te descuidas y te dan par de Dejan par de Dejan par de Dejan par de Dejan, dejan, dejan La crisis pasa más Pasando esto más Trabajando a ver si billetes contamos Regalamos y colocamos Pa' que te la disfrutes Bien pa' descansen los que ya no están Dios bendice a los míos que no fallan Yo sé que el día de la suerte no es pa' llegar Y al envidio se lo toco por no brillar Yeah, por mí la familia Creí y lo hice y me vi Bien clean con mi team Voy por mi pinky ring No hay camino diferente Mucha fe y bastante se josea Y desconfiado el que menos pensa es una gonorrea Tengo un par de motivos pa' salir a ver Cajar Por eso duro me paré Y pa' que quería verme mal aquí cada vez Esto mejora Ustedes son copi-pes Andamos de relay Sonando cabrón los tenemos Dando replay Baby, lo hacemos así Me pasé por el frentino y lo vi Un par de buena ahí Ando volando sin un vaso de limbi Poco a poco vamos generando La cartera llenando Con paciencia la vamos armando Pa' decirle que no crea Baby 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 Aquí te descuidas He demper Mm Demper Te descuidas He demper Uh Demper Yeah Demper Uh Uh Demo Demo Uh Nunca Ekatatumbo Rayan in the fan Viber Music Navidad, Navidad, llegó Navidad Con sus notas de alegría y felicidad Navidad, Navidad, llegó Navidad Con sus notas de alegría y felicidad Seguimos con nuestro cuarto capítulo del Festival Online Catatumbo Cultural Hoy conocemos los 10 participantes que podrán ser los finalistas de este festival Y me complace contarles que además de los premios de los que ya hablamos Los ganadores también tendrán una gira de medios en el 2022 Donde podrán promocionar todo su talento de la mano de Ocaña Talent Ahora sí, conozcamos el primer finalista de Catatumbo Cultural Catatumbo Festival Desde Sardinata, tierra de grandes expresiones artísticas Con ustedes, Expression Latin Band Hola, somos Expresiones Latin Band Organización musical de la Fundación Expresiones del Catatumbo Hemos visto en la práctica artística el espacio ideal para generar cambio social A través del arte, podemos reducir las brechas que nos dividen Unir esfuerzos e intereses que nos afianzan como sociedad La cultura como instrumento emancipador en la región Se apropia de nuestras prácticas, valores y costumbres para proyectarnos al mundo Lo que resalta importancia al hecho de apropiarnos de ella Para elevar nuestros talentos, valorando y reconociendo el de los demás Por eso es que nuestra organización musical busca A través de la divulgación de nuestra música folclórica colombiana Transmitir un mensaje de aprecio por lo nuestro Deseamos llegar a la mayor cantidad de público de todas las edades E implantar el gusto y la pasión por lo que es propio Lo de nuestra tierra y la gente colombiana Gran talento y gran trayectoria la de esta Latin Band que llega desde Sardinata, norte de Santander 53 participantes y 14 municipios fueron los que participaron en este año Todos nos entregaron muchísimo talento y de igual manera pudimos disfrutar de toda la idiosincrasia de sus municipios A todos ellos les enviamos un saludo con muchísimo cariño Y les agradecemos por ser parte del festival Catatumbo Cultural Ahora sí es momento de conocer el segundo finalista de este festival y de esta fiesta cultural Catatumbo, Catatumbo, Catatumbo Festival Catatumbo Cultural Catatumbo, Catatumbo Pasando las fronteras Mala mujer y todos dicen que soy mala Que he desviado mi camino y murmuran que no encuentran de mi vida nada digno Que he perdido la vergüenza Soy Melian Gabriela Zaratamaya Una niña de 12 años Apasionada, inteligente, soñadora, amigable y sobre todo muy feliz Soy estudiante de octavo grado de secundaria Una teoramense orgullosa de sus raíces ancalistenses Y con unas ganas inmensas de cumplir todos mis sueños Mi talento es cantar Desde muy niña he encontrado en el canto y en la música mi pasión y mi mayor anillo La cultura es importante porque es la representación de un verdadero tesoro Un tesoro invaluable que podrá seguir trascendiendo de generación en mi pasión Mi mayor sueño es ser una canta muy grande Cantar en medio de auditores enormes Llenos de mucha gente que disfrute mi música Sueño además con ver transformado mi territorio En un lugar más bonito Donde los niños sean felices y cumplan sus sueños también Donde esta mala mujer Pero que sentimiento Paola Jara Mala mujer Que al principio la veía Como una mujer de ejemplo Hola que tal amigos bienvenidos a este programa de Ocaña Talent Y aquí estamos conociendo las opiniones de los integrantes del taller Expresarte Me he sentido muy bien He conocido nuevos amigos y me divierto mucho Hoy estoy muy feliz porque hoy vamos a hablar de FUTBOL Desde que he tomado clases con Ocaña Talent He perdido mis miedos y avanzado muchísimo en mi carrera musical Seguimos de fiesta online a través de nuestras redes sociales y Facebook Live Ocaña Talent y también a su municipios Queremos agradecer de igual manera a nuestros canales aliados TV San Jorge y Provincia TV de TV Norte A todos ellos un gran saludo muy especial en estas fiestas de fin de año Seguimos en este cuarto capítulo En donde estamos conociendo los 10 finalistas Que probablemente puedan ser los 3 ganadores de este festival cultural online Desde Teorama nos vamos para Acari Porque allí está todo el poder de la danza Que quiere seguir compitiendo Para convertirse en los artistas más creativos de esta plataforma cultural Ocaña Talent presenta Catatumbo Festival Catatumbo Cultural Catatumbo 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 Somos el grupo Palma Adí del municipio de Acari Representar la cultura y las tradiciones a través de la danza Es nuestra forma de expresarlas a través de la danza Es aquello que nos representa y debemos conservar a través del tiempo Es la que nos da a conocer y nos identifica Con nuestros mitos, leyendas y tradiciones Fomentar el aprovechamiento de tiempo libre Formando personas íntegras en valores Que conservan nuestras raíces y que sean constructores de paz Y así suena ¡Cortual! ¡Aven! Gran riqueza la de nuestro Catatumbo Catatumbo Cultural 2021 es un proyecto que integra todo el norte de Santander Para resaltar la identidad cultural de nuestras regiones Y a través de estos cuatro capítulos no solamente hemos podido ver grandes muestras culturales Sino que también hemos descubierto artistas que apoyan el talento local Ese es el caso de la agrupación de baile Cervol desde Caña Norte de Santander Que nos han deleitado con coreografías increíbles Y que también nos han hecho vibrar el corazón ¡Conozcámoslo! Catatumbo, Catatumbo, Catatumbo Festival Catatumbo Cultural Catatumbo, Catatumbo Y que también nos han hecho vibraciones especiales Troll Y que también nos han hecho Y que también nos ha recordado del presidente del proceso de bajar De calor Y se han hecho Es el grupo Servo el Danza Air y nuestro talento es la danza y las artes escénicas. Nos gusta el arte porque en un mundo que es normal reprimir todo lo que llevamos por dentro, el arte es la herramienta con la que podemos expresar todo lo que el alma quiere gritar. La cultura es el conjunto de creencias, costumbres y conocimientos que representan a una sociedad y estas se transfieren de generación en generación. La cultura es importante porque nos hace sentir parte de algo, nos da una identidad y sabemos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Sin este camino podemos perder el rumbo. Nuestro mayor sueño es poder llegar a más lugares, poder mostrar todo nuestro potencial y representar a Ocaño tanto nacional como internacionalmente. Navidad, Navidad, llegó Navidad, con sus notas de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, llegó Navidad, con sus notas de alegría y felicidad. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este programa de Ocaña Talent. Y aquí estamos conociendo las opiniones de los integrantes del Taller Expresarte. Me he sentido muy bien, he conocido nuevos amigos y me divierto mucho. Se puede decir... Hoy estoy muy feliz porque hoy vamos a hablar de... ¡Fútbol! Desde que he tomado clases con Ocaña Talent, he perdido mis miedos y he avanzado muchísimo en mi carrera musical. Gracias a todos por seguir conectados en nuestro festival online Catatumbo Cultural. Ya conocemos la mitad de participantes que hacen parte de los 10 finalistas de este programa. Sardinata, Acari, Teorama y Ocaña ya hacen parte de estos finalistas. ¿Quieren conocer los otros? Lo haremos después de esta participación especial. ¡Fútbol! Acari, Teoa, Teorama y Ocaña! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, y el gusto, ese gusto por este arte, hacia la música, bueno, empezó desde muy pequeño, yo creo que lo llevamos en la sangre, mi papá era músico. También empecé cantando música vallenata, me gustaba mucho el vallenato, pero aparte de una violencia que vivimos aquí en Tibú, donde perdí a mi padre, pues empecé a componer canciones rancheras, donde reflejaba el dolor que en ese momento estábamos sintiendo, que sentía mi corazón por la pérdida de mi padre. Y de ahí pues me enfoqué más en mis composiciones después, como en el 2012, en la música norteña y popular. Gracias por ver el video. Cultura es un video. Es un video. Es un video. Ya sea por medio. Ya sea por medio del baile, del teatro y entre otras cosas que representan a esta palabra lo que es cultura. Bueno, la cultura es lo que nos da identidad, es un legado que sirve de base en una sociedad, porque en ella se transmiten enseñanzas para las siguientes generaciones. Bueno, mi más grande sueño es poder salir adelante en este mundo de la música, que es muy bonita y a la vez es muy difícil. Ser reconocido con todas mis canciones a nivel nacional e internacional, bueno, primero que todo con la ayuda de mi Dios, compartir tarima con artistas grandes. Y bueno, una de las cosas que le pido mucho a mi Dios es llegar a la cima, siempre recalcando de dónde vengo, de dónde soy y siempre llevando esta humildad que me han enseñado desde casa. El bacán popular. Seguimos avanzando en este cuarto capítulo y parece mentira que ya estemos terminando esta segunda edición de Catatumbo Cultural que inició con 53 participantes de 14 municipios en el que hoy disfrutamos de la historia y también las motivaciones de los 10 grandes finalistas. Catatumbo, 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 Catatumbo. Catatumbo, 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 Catatumbo. Somos la agrupación Sosol Glor del municipio de Altarra y pertenecemos a la Casa de la Cultura. ¿Cuál es el talento de ustedes? Nuestro talento es interpretar la música tradicional colombiana. ¿Por qué les gusta el arte? El arte nos gusta porque es una herramienta con la que nosotros los jóvenes podemos aportar un granito de arena en la construcción de la paz. ¿Qué es la cultura para ustedes? Es un conjunto de rasgos que identifican a un pueblo, como por ejemplo, sus costumbres, creencias y tradiciones. ¿Cuál es el sueño de ustedes? Es que nuestra agrupación Sosol Glor pueda tener un reconocimiento a nivel departamental, nacional y por qué no internacionalmente, en donde podamos mostrar a través de la música de cuerda las riquezas de nuestro municipio en Altarra. ¡Sosol Glor. Y si les ha gustado hasta aquí, estoy súper segura que les encantará lo que viene para la final. Ahora sí, conozcamos nuestro séptimo finalista, un cantante con mucho potencial y con diferentes propuestas que logró convertirse en un finalista más de Catatumbo Cultural. Hola, soy Ian Vega y me siento muy orgulloso de representar a mi bello municipio de Cachera. Soy un hijo de campesinos, orgullosamente, el cual desde muy pequeño se enamoró de este bello arte que es la música. En el proceso he venido aprendiendo a interpretar algunos instrumentos, a escribir mis canciones y a querer interpretarlas con mi voz. Me encanta este arte porque es una forma muy bonita de expresar mis sentimientos, lo que vivo, lo que viven mis personas alrededor y también lo que quiero vivir. Además que es muy bonito este arte porque le da un plus a nuestra cultura, nuestra cultura que considero que es esa experiencia viva y real de la forma de vida de nuestra sociedad. Y que es muy, 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 muy importante porque es nuestra identidad, como esa huella que se deja en la historia que permita que nuestro pueblo, nuestra sociedad sea recordada. Mi más grande sueño es poder llegar a muchas personas, a dar a conocer mi música, a alegrar muchos corazones y poder sembrar como esa semilla de paz, de amor. Eso es mi más grande sueño. Música, danza y mucho talento nos hace sentir muy orgullosos de nuestra tierra. Recuerden compartir esta transmisión y estar muy pendiente de todos los capítulos que ya hemos publicado en nuestra fanpage. Y recuerden que próximamente haremos un en vivo con los finalistas para conocer quiénes serán los tres ganadores de Catatumbo Cultural. Ahora sí, conozcamos nuestros últimos finalistas. Música, danza y mucho gusto. Música, danza y mucho gusto. Música, danza y mucho gusto. Y para mí es como enseñarles un poquito de lo que yo sé a los demás ¿Por qué es importante la cultura? La cultura es importante porque te puede ayudar como a salir de malos pisos, malos caminos A dar a conocer lo que uno siente, interpretar lo que uno siente por dentro También abre sentimientos, abre muchas cosas Y terminando de concretar lo que mi compañero dijo Porque podemos con esto llamar a más personas, a que interpreten un instrumento Y así los hacemos alejar de los malos vicios, como el de robar, el de fumar, etc. ¿Cuál es su más grande sueño? Mi más grande sueño es llegar a ser el mejor requintista a nivel nacional Y para mí sería lo mismo, llegar a ser alguien en la vida Para tener un título como son Jorge Velosa y los demás cantantes de la música que carranquera Porque nuestro bello Bayou se puede enamorar Con tantas mujeres lindas, que ustedes lo quieran amar Con todo mi corazón, para hacerte siempre fiel Me quiero un cuerpo y alma y se me eriza la piel Con todo mi corazón, para hacerte siempre fiel Llamen los bomberos que esta fiesta ya está que quema Que esta quema Hola, soy Erika Rafael López Cortiz Coordinador de la Casa de Cultura y Biblioteca Cienzario Peñaranda Y formador de la Escuela de Danzas en Expresión Folclórica En el municipio de Bucaracica, Norte de Santander Mi talento, más que un talento es como ser gestor cultural Pero me identifico a ser bailarín Soy bailarín, formador de danzas Actualmente tengo una escuela liderada de hace más o menos nueve años Como es la de la educación folclórica, expresión folclórica Creo que me gusta el arte porque es una de las formas de llegar a las personas De crear identidad Y creo que a través del arte podemos crear muchas plataformas Que nos hacen crecer como personas Y nos dan a conocer en muchos lugares También el arte expresa los sentimientos que cada una de las personas sentimos Y es por ello que siempre he querido invulcarles a los jóvenes que son la nueva generación Y que son ellos los que deben llevar el legado cultural Y el legado del arte en cada uno de sus vidas Y que esto nunca se pierda porque hace parte de nuestra identidad Para mí la cultura es la forma de expresar Es la forma que identifica cada región, cada municipio La cultura es la forma más idónea de poder fortalecer los espacios que están desapareciendo Y la cultura más que una asignatura o de pronto un área Es la forma de crear conciencia en las personas De que a través de la cultura podemos crear identidad y respeto hacia los demás Y la cultura ha llenado muchos espacios que de pronto otras áreas no han sido capaces de ver Porque es universal en todos los ámbitos ¿Por qué es importante? Porque creo que es el factor que debe agregarle a cada uno de los seres humanos Porque es en la cultura quien le va a crear identidad a cada una de las personas Y los jóvenes y los niños son los responsables de ahorita llevar ese legado Por eso es que a través de nuestros grupos de danzas queremos incentivarlos a que ellos lleven ese legado Y que sean ellos pioneros en la creación de espacios culturales dentro de nuestra región Mi sueño más grande es el de convertirme en psicólogo Siempre he llevado a otras áreas, pero creo que he pensado muchas cosas Pero ya es el de lograr ser un psicólogo Y a través del arte poder también llegan a los niños y a los jóvenes Creo que este sería el área que complementaría mi vida y que complementaría mis sueños Porque creo que llegándole a los niños y a los jóvenes de las nuevas generaciones Es como podemos crear conciencia de que... Descultale que esto suenen todos los carros Esas son este dos mil los trajos Ya Culiquitaca, 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 Culiquitaca Catatumbo Cultural Ocañatal en presentar Catatumbo Festival Catatumbo Cultural Catatumbo, Catatumbo, Catatumbo Yo no olvido aquella tarde en que te pude conocer Me contivo tu mirada y tu manera de ser Nosotros somos Armonía Carranguera Cuatro jóvenes que desde el municipio de Cáchira Nos unimos para desarrollar este hermoso proyecto Nuestro talento es la interpretación de la música carranguera ¿Por qué nos gusta el arte? Porque por medio de ella podemos transmitir emociones, vivencias, sentimientos hacia las personas Con nuestra música carranguera Nuestro enfoque es un enfoque cultural ¿Por qué es la cultura? La cultura es aquello que identifica a un pueblo Que lo hace ser Es esencia pura Es su misma gente ¿Por qué es importante la cultura? Precisamente lo acabé de decir Porque la cultura es la identidad que tiene aquellas gentes que viven en cierto lugar En cierta región ¿Y cuál es nuestro mayor sueño? Nuestro mayor sueño es transmitir a través de los sonidos de estos instrumentos Como es el cifle, el repinto, la guitarra, la huacharaca y las voces Queremos llegar a muchos lugares Llevando ese mensaje de alegría, de paz y de amor Y es amor del verdadero para ti, linda morena Tú eres el amor de mi vida Navidad, Navidad, llegó Navidad Con sus notas de alegría y felicidad Navidad, Navidad, llegó Navidad Con sus notas de alegría y felicidad Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este programa de Ocaña Talent Y aquí estamos conociendo las opiniones de los integrantes del Taller Expresarte Me he sentido muy bien He conocido nuevos amigos y me divierto mucho Se puede decir Hoy estoy muy feliz porque hoy vamos a hablar de ¡Fútbol! Desde que he tomado clases con Ocaña Talent He perdido mis miedos y avanzado muchísimo en mi carrera musical Seguimos conectados con este festival online Catatumbo Cultural Organizado por la Fundación Ocaña Talent Y también la participación de ASO Municipios Queremos agradecerles a cada uno de ustedes Por sus likes y comentarios en nuestras redes sociales Porque gracias a ellos nos ayudan a crecer Y también a seguir trabajando por la promoción del arte y la cultura del Catatumbo Llegamos al final de este cuarto capítulo Y con mucha felicidad los quiero invitar el 30 de diciembre a las 6 de la tarde Porque haremos una transmisión en vivo En donde conoceremos quienes serán los tres ganadores de Catatumbo Cultural Soy Laura Claro y les deseo lo mejor en estas fiestas de fin de año ¡Chao, chao!